...ninguna solución. ¿Podrían, por favor, averiguar si tenemos alguna solución? Así que, bueno, ahí está planteado el tema. Benigno Gómez, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué pasa en Apóstoles con la obra social de comercio? Bueno, en general ninguna obra social está funcionando al día de hoy en Apóstoles. ¿Ninguna? Justamente estos días, sí, estos días estuve escuchando varios informes y también escuchaba de beneficiarios y afiliados a distintas obras sociales que, bueno, tomaron la decisión de cortar todas las obras sociales, sea sindical, provincial y también del Estado que del PAMI, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? No sé. O sea, sabemos la situación crítica que atraviesa el país también repercute fuertemente en los médicos. Hay que tener en cuenta que, bueno, los insumos hospitalarios y todo lo que requiere la medicina se calculan, se evalúan dólares y, bueno, subió mucho y los salarios quedaron ahí, los aportes quedaron muy bajos. Pero eso pasa en todo el país, Gómez. Eso pasa en todos lados. Entonces hay un problema. Los médicos hoy están expidiendo lo que ellos consideran que deben percibir y las obras sociales no le pueden pagar ese monto, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con que ya directamente no quieren atender. Este es el caso particular del Apóstol. En otras localidades está, de alguna manera, se le ofrece prestadores a los beneficiados y se le atiende, ¿no es cierto? Y el problema más tenemos con los que son de otras, vienen, en el caso de los monotributistas, o las opciones que vienen de otras obras sociales o optan por OCCAC, ¿no es cierto? El gremio le resuelve el problema al empleado de comercio que hace el aporte al gremio que pertenece de acuerdo a la actividad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo le resuelven a la gente de Apóstoles, por ejemplo? ¿Y al empleado de comercio? Sí. Al empleado de comercio que tiene la obra social de OCCAC, le resolvemos a través del gremio reintegrándole o cubriéndole las prestaciones o trasladándole a un centro asistencial acá en la ciudad de Posadas. O sea, ellos se atienden en Apóstoles y después piden el reintegro. Le reintegramos inmediatamente en el caso de que tenga que, o directamente le enviamos el dinero que corresponde con las prestaciones que tiene que atenderse el trabajador, ¿no es cierto? Sí, siempre y cuando sea empleado de comercio. El que sea empleado de comercio. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener en cuenta que las obras sociales en general ahora tienen varios beneficiarios. Claro, sí, sí. Uno puede ser afiliado a OCCAC sin ser empleado de comercio. Exactamente. Entonces el gremio le resuelve al empleado de comercio que tiene su dinero en el sindicato de empleado de comercio. Ahora bien, perdón, Gómez, yo no entiendo una cosa, porque es cierto, problemas hay en todo el país, las obras sociales pagan lo que pagan en toda la provincia y en todo el país. Pero evidentemente en Apóstoles hay un problema puntual, o sea, que son los médicos que hay un... Sí, los médicos que pretenden ganar cierta cantidad de dinero, ¿no es cierto? Y las obras sociales en general consideran que tienen que pagar cierto monto por una consulta, por ser la que abre las puertas para entrar a un paciente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un problema que tenemos sí hace rato, es cierto lo que dice el beneficiario. No es que uno trata de resolver, está en contacto permanente con los administradores, es una cooperativa que hay en Apóstoles donde se nuclean a todos, las especialidades de los profesionales médicos de esa localidad. Estamos trabados ahí, ¿no es cierto? Porque bueno, uno entiende que los montos por ahí que se le ofrece no alcanza a cubrir lo necesario o lo que necesita un profesional o para una atención del primero, segundo, tercer nivel, ¿no es cierto? Los costos son muy altos, entonces bueno, estamos trabados ahí, estamos en permanente diálogo, no se puede resolver, pero no obstante eso, aquel beneficiario que no es asistido como corresponde o tiene que pagar, ¿no es cierto?, la obra social, le reintegra lo que los aranceles consideran que le debe pagar al profesional. Porque hay que tener en cuenta una cosa, que los aranceles que tienen estipulados las obras sociales son las que más sugiere la superintendencia de salud, donde está regulado las obras sociales, ¿no es cierto? La superintendencia de salud, la que administra el gobierno nacional, es la que sugiere cuáles son los montos que deben percibir los profesionales médicos de cualquier especialidad. No son las obras sociales que dicen, no, te tengo que pagar esto porque el sueldo, el salario del trabajador mercantil en este caso no aumentó, o el monotributista, el aporte es menos, no, no, no. La superintendencia es la que sugiere el monto que debe percibir, o en concepto de honorario debe percibir un galeno. Está bien. Bueno, qué pena, qué pena porque Apóstol es una ciudad muy importante, yo no sé la cantidad de afiliados que tienen ahí, pero realmente hace un año, un año, evidentemente van a tener que resolverlo de alguna manera, digamos. Ustedes pueden tener un núcleo duro de médicos que pretendan o quieran, o no sé, lo que sea, ¿no? Pero van a tener que buscar la manera de resolver porque la gente está... No, se está buscando, los médicos también, yo creo que nosotros ya tenemos la forma de resolver. Acá lo que tienen que entender y también estar en las circunstancias que vive el país, no sé, no son los médicos. Hay muchas veces que uno entra a un consultorio médico y nadie ve cuando le saca un dinero al beneficiario. Ahí nadie dice nada, todos miramos por otro lado. Y está mal lo que hace el médico, ¿no es cierto? Que el famoso plus o el adicional médico. Bueno, esas cosas, o sea, ningún trabajador opta cuando el salario no le alcanza a pedir dinero extra a un cliente, o ya mencioné este caso en particular del empleado de comercio, ¿no? Bien. Pero bueno, son metodologías, modos, hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que usted también puede consultar con los profesionales allá. No es solamente OSECALA que tiene problemas, son todas las obras sociales y hoy creo que hasta la obra social provisional está con problemas. O sea, evidentemente Apóstoles es un problema con los médicos ahí, digamos. Evidentemente algo está pasando con los médicos de Apóstoles. Son particulares, digamos, son especiales. Hay algo que no se está entendiendo la situación que está pasando en el país, que entre todos tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para poder sacar adelante las cuestiones, particularmente en el caso de OSECALA que no se... Lamentable. Benito Gómez, gracias. Que tenga buen día. No, gracias a usted. Hasta luego. 8 de la mañana, 43 minutos, hablamos con el Secretario General del Centro de Plagos de Comercio de Posadas a propósito del reclamo de una oyente que hace un año que está sin OSECALA en Apóstoles. ¡Gracias! ¡Gracias!